Los musicólogos estarán marchando mañana desde el área monumental hasta la gobernación por la avenida de las carreras. Los musicólogos estarán marchando pidiendo la destitución de la viceministra de Interior y Policía, la doctora Ángela Jaque, porque ellos entienden que Ángela Jaque se la ha puesto difícil a ellos, a una parte diría yo, o a algunos, ¿verdad?, que quieren hacer eventos y cosas y no se lo han permitido, entonces mañana van a marchar con ese propósito y también tengo la información que van a marchar por la muerte del niño en la avenida de las carreras con ella, aquí en Santiago, donde hubo, ¿verdad?, un incidente, una bocina entre el padre del niño y un miembro de la Policía Nacional. Entonces, van a marchar pidiendo justicia en este caso, pero ya el policía está preso. Lo que hay que esperar, que los jueces determinen, ¿verdad?, en un juicio, cuál va a ser la condena de ese miembro de la Policía Nacional. Entonces, pero de toda forma, mañana a partir de las nueve de la mañana, o a las nueve comienza, la marcha en el área monumental. Así que estaremos allá acompañando a los musicólogos y a los instaladores que van a marchar, me imagino, una marcha pacífica, una marcha sin violencia, una marcha como manda la ley. Eso es lo que yo creo y entiendo, que mañana van a ser los musicólogos de protesta mañana, repito, a partir de las nueve de la mañana, en el área monumental. Tengo la información que la gobernadora lo va a recibir, o sea, el documento que le van a entregar a la señora gobernadora, doña Rosa Santo, aquí en Santiago. Así que, mano a la obra, mañana temprano estaremos en las calles acompañando los musicólogos, ya lo saben. Bien.